Bienvenida a tu casa Marina. Adelante. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer denunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, nos volveremos a ver. Mi hijo. Mi hijo. Tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. ¡Mi hijo! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija, suéltame! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿Dónde estás? Yo te tenía aquí. Roto a mí. Mi hijo. Mi hijo. ¿Desde cuándo me estás engañando con él, eh? ¿O es que nunca dejaste de revolcarte con el papagote? ¡Ricardo! ¿Ricardo qué? Tu papá se llama Ricardo. También te vas a llamar Ricardo. Yo tenía aquí un niño. Yo tenía aquí a Ricardo. ¿Qué? Sí. Sí, yo me acuerdo de eso. Me lo quitaron. Y se me perdió. Se me perdió. Se me perdió. Mira mi vida, tu bebé. ¿Qué? 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 Bataloncito. Con piel muy suave. y su viejito era como de ángel. Y sus ojos, como eran sus ojos, como eran sus ojos, como eran sus... Sus ojos eran muy pequeñitos y brillaban por sus lagrimitas. Sí, mi hijo existe. Yo me acuerdo de eso. Y se me perdió. Y se me perdió. Se me perdió. ¡No! ¡Viva! ¡Viva! Se me robaron de los hijos. Se me robaron. Julio. Julito, mi amor. Mira, te preparé chilaquilitos verdes. Te hice tu cubito de naranja. Julio. Julio, ¿por qué no me contestas? También te traje papaya. Mi amor. Julio, ¿dónde estás? Julio. Olvídate de mí. Ya nunca más vamos a volver a vernos. Perdona, pero es que eres muy fea y vieja. No te atrevas a contarle ni a la policía ni a nadie que yo le robé el hijo a Marina. Porque si me hundo, te hundes tú conmigo. Hasta nunca, Gertrudis. Y gracias por los cien mil pesos. Julio se burló de mí. Se llevó mi suerte. Y se fue para siempre. Esto no lo sé. Inspector Bolaño. Señor Ricardo Alarcón. En estos momentos pensaba dirigirme a su casa. ¿Tienen noticias sobre el paradero de mi esposa? Sí, afortunadamente sí hay noticias. La señora Alarcón ya apareció. ¿Dónde? ¿Dónde está? Su esposa presentaba signos de desequilibrio mental. Fue dejada al cuidado de una institución para dementes. Me encontré la cunita en los tiraderos de basura. Está viejita y un poco rota, pero va a servir para que duerme el bebé. Ay, gracias, Chela. En esos tiraderos a veces uno encuentra cosas que sí sirven. Pues mientras el bebé esté aquí ya tiene dónde dormir, ¿eh? Ay, Chela, yo te voy a dejar un rato al niño para que lo cuides mientras voy a los tiraderos a ver si ahora sí encuentro a la mamá del chiquito, ¿no? ¿Tú crees que la vas a encontrar? Pues yo anoche le rogué a Diosito que me ayudara a encontrar a la mamá de este chamaquito. Pues yo te voy a confesar que le encendí una veladora a la Virgencita de Guadalupe pidiéndole que la señora esa ni aparezca. Es para que se quede para siempre con nosotras. Ay, estás bien loca, Chela, ya ni la haces. ¿Cómo se te ocurre pedirle eso a la Virgencita? ¿Y por qué no? Su verdadera madre ni lo quiso, lo dejó ahí abandonado en un basurero. Lo lógico es que se quede con nosotras, Lupe, para cuidarlo. Pues sí, puede que tengas razón, pero no. Yo de todas formas me retacho ahora mismo para los tiraderos. Yo tengo que seguir buscando a la madre. Chela, piensa. A lo mejor esa mujer se arrepintió de haberlo abandonado y lo anda buscando, pobrecita. Pues que aparezca de una buena vez, porque así no va a perder a su hijo para siempre. Bueno, ten. Ven aquí con tu mamita. Bueno, ahí te lo dejo. Chilo, 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 chilo. Pues sí, mi hermana está recluida en una clínica para enfermos mentales y no sé cuántas cosas haya tenido que atravesar como para llegar a ese extremo, perder la razón y que la internaran en un lugar así. ¿Eso quiere decir que Marina está loca? No lo sé, Laura. Ricardo ya se fue a entrevistar con el director y en cuanto tenga noticias, nos va a hablar para contarnos qué pasó con Marina y el niño, si es que ella nació. Es que qué le pudo haber pasado a Marina al salir de esta casa como para perder la razón. Ay, pobre muchacha. Ojalá ese trastorno se le pase rápidamente para que pueda regresar a la casa. Sí. Elías. ¿Tú crees que doña Alberta acepte que Marina regrese aquí? Mi hermana tiene todos los derechos de regresar. Esta es la casa de mi tío Guillermo. Quien en verdad es una extraña aquí es mi mamá. Yo te conozco, te conozco. Te conozco, pero... No me acuerdo de dónde. A Lázaro se le mató su hija, su hija. Ay, se volvió loca, loca. Su hija, tres batas blancas, ¿eh? Todas las que traemos batas blancas aquí es porque estamos locas. No es una bata, no es una bata, es un vestido. ¿Es una bata? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? No sabe. No sabe. No sé. Yo tampoco sé cuándo llegué. A mí nadie me visita, nadie. No, a Lázaro nadie la visita, nadie. Lázaro. ¿Qué haces? Lázaro. ¿No has visto a Adriana? ¿Adriana? Se esconde. Adriana, la tarea. Esto es un manicomio, ¿eh? Adriana. ¿Manicomio? Ya te dije, ya te dije. Esto es un manicomio, ¿estás loca? ¿Tienes familia? No. No sé. No, no, a mí también se me olvidan las cosas, se me olvidan las cosas. No. No, no. ¿Te gusta el sol? No. ¡Adriana! 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 Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Soy Ricardo Alarcón Morales. Tome asiento, por favor. Sí, muchas gracias. ¿En qué le puedo servir, señor Alarcón? Doctor, soy el esposo de una paciente que está aquí. Se llama Marina Hernández de Alarcón. Ah, Marina. Me alegra que aparezca usted. Estuve platicando con su esposa y no supo decirme su apellido. No lo recordaba. ¿La mal está? Parece que su esposa vivió momentos terribles que la trastornaron. ¿Y mi hijo? Ya nació mi hijo. La señora Marina fue traída a esta institución por unos policías que la encontraron vagando por la calle. Lamento decirle que cuando su esposa fue ingresada aquí, no estaba embarazada. Es posible que el niño haya muerto y eso haya provocado esa crisis en Marina. Tiene que asumirlo, señora Alarcón. Aun cuando no podemos tener una absoluta seguridad, su esposa fue encontrada en la calle en un estado emocional muy depresivo. No podía recordar nada de lo que sucedió. ¿Quién sabe en qué condiciones y en qué lugar su esposa dio a luz? Era mi primer hijo. Yo la abandoné. Creí en una mentira. Me siento tan culpable. Lo entiendo perfectamente. Ustedes han vivido situaciones muy fuertes que han afectado mayormente a su esposa. Realmente ignoro cuáles fueron las causas del desequilibrio. Doctor, la verdad es que... Yo la abandoné porque pensé que me estaba engañando con otro. Doctor, mi mujer se va a recuperar. Estoy seguro que sí. Para mí, Marina, solo está sufriendo un shock pasajero. Hace un calor horrible en la calle, Chela. Me estoy muriendo de sed. ¡Ay, qué vaciada! Arreglaste la conita, Chela. ¿A poco no me quedó bien suave? Te quedó a todo, ¿verdad? Y cómo se ha portado mi niño, ¿eh? ¿No ha llorado? Ay, no, para nada. Es bien bueno. Nunca llora. Oye, ¿y tú qué? ¿Fuiste a los tiraderos? Sí. ¿Y viste a la mamá del niño? No, nada, Chela. Esperé en los tiraderos más de dos horas y nada, que llegó la madre del niño. Ay, ya, olvídate de la mamá esa. Esa señora no va a volver porque no quiere a su bebé. ¿Cómo que? Lo mejor es que tú te quedes con él y yo te ayudo a criarlo. Ay, Chela, es que yo soy muy pobre. No tengo ni dónde caerme muerta. ¿Qué le voy a dar a esta pobre criaturita? Amor, cariño, protección. Eso es lo principal, ¿eh? Le vas a dar todo el cariño que su mala madre le negó. Además, aquí en el barrio le conseguimos cosas entre los vecinos. Ay, míralo. Está tan suavecito. Seguramente que ha de ser hijo de riquillos, ¿no? Oye, oye, ¿cómo le vamos a poner, eh? O sea, papá, yo no tengo cabeza para pensar en eso. Ay, bueno, pero como no sabemos cómo se llama el papá, pues hay que ponerle algún nombre. Ay, oye, sí, lo llamamos Chuy. ¿Chuy? Ay, oye, ¿qué no? A lo mejor sí le va a ver. Chuy. A ver. Bueno, ya me voy a la calle para buscar el lecho. No me voy a la calle. Buena, chuy. Un besito. Ay, le besó a la tía Chela. Ay, qué buena onda eres, Chela. Gracias. Gracias. Ay, nos vemos. Órale. ¿Ya viste? Ay, qué bonito, Chuy. Aquí te trajo un café, Ricardo. Gracias. Tu cuñada Matilde se sentía un poco fatigada y Elías se la llevó al departamento, por eso no te pudieron esperar. Pero cuéntame, ¿viste a Marina? No, no, Marina no la pude ver. Al único que vi fue al director general, al doctor Rivero. ¿Y el qué dice? ¿Ella está mal? Marina, Marina sufrió un desequilibrio emocional. Eso es lo que dice el doctor Rivero. Dice que es temporal, que es una especie de shock. Y el presume que le pasó porque ha vivido cosas que le han afectado muchísimo. ¿Y del embarazo sigue bien? Marina ya tuvo a nuestro hijo. Cuando la encontraron, la encontraron sola. No se sabe nada del niño. No se sabe si... Si el niño está vivo. Ay, Ricardo, no puede ser. No puede ser, es horrible que se haya desaparecido ese bebé. Además, si le pasó algo al niño, sería muy injusto. Porque Marina quería mucho a ese niño. Y a pesar de los problemas y de tu abandono, ella lo único con que soñaba era con el nacimiento del bebé, Ricardo. Yo no sabía que Marina estaba pasando por momentos tan difíciles. No sabía. Yo no sabía. Debiste creerle, Ricardo. Debiste darle la oportunidad a Marina de que se explicara. Te ofuscaste al ver aquellas fotos y abandonaste a Marina sin darle la oportunidad de aclarar las cosas. Ya sé, Laura. Ya sé. Yo tengo la culpa de todo. Yo lo sé. Marina. Tu hijo tal vez murió. Posiblemente sea esa la razón de tu dolor y de tu desequilibrio. No me diga eso, doctor. Mi hijo no está muerto. Está vivo. Pero ¿dónde está entonces? No sé, no sé, no sé. Marina, no te aferres a esa idea. No es una idea. Usted no me puede asegurar que mi hijo está muerto. No, asegurarlo no. No, pero es una posibilidad. Marina, si no recuerdas tu apellido, ni el nombre de tu esposo, ni muchas cosas importantes de tu vida, ¿por qué aseguras que tu hijo pueda estar vivo? Créame, doctor. Porque yo lo tuve en mis brazos. Y ese hombre de la máscara me lo robó. Aquí está Gertrudis, señor. Me dijo a Balbina que usted quería hablar conmigo, señor Elías. Como sabes, mi hermano acaba de regresar de su viaje y mi tío está fuera de Acapulco. Así que ni Ricardo ni él pueden tomar decisiones en este momento. Hasta que no llegue la tranquilidad aquí, yo voy a poner orden, ¿ok? No entiendo. Voy a ser directo contigo, Gertrudis. Estás despedida. No, señor Elías. No me haga eso, por favor. Yo ya le informé al señor Elías todo el odio que sientes por Marina y el daño que le has hecho. Así que cuando llegue mi hermana no quiero que nada ni nadie la perturbe. Te voy a dar tu liquidación, pero hoy mismo sales de aquí. No, señor Elías, no me haga eso. Yo no tengo nada ahorrado, ni tengo algo feliz. Es una decisión ya tomada, Gertrudis. Por favor, haz tus maletas y vete. Desde hoy alguien más tomará tu lugar. Ya lo sabes, Sara. Tienes que ser más respetuosa con el señor Ricardo. Yo no sé lo que haya pasado en la otra casa donde trabajabas, pero aquí te tienes que portar muy bien. Sí, tía. Voy a ser la sirvienta mejor portada del mundo. Te lo prometo. Tienes que hacerme quedar bien, Sara. Mira que yo te recomendé porque el joven Elías va a correr a Gertrudis. Cuando regrese la señora Marina, tú serás la encargada de atenderla personalmente. Sí, tía. En cuanto llegue el señor Ricardo de la calle, yo te lo presento. Ah, sí, tía. Oye, ¿y está guapo? Más respeto, Sara. Ay, perdón, tía. Esta niña. Ay, que me voy a sentar. Un ratito. Perdí mi trabajo. Perdí mis ahorros. Perdí el amor de Julito. No, no, pero... Pero a Julio yo no le gustaba. Él solo me utilizó para robar. Ay, pero tengo que ir a cambiar mi cheque. Sí, tengo que ir al banco para cambiar el cheque que me dio la familia Narcón Morales y es lo único que me queda para sobrevivir mientras consigo un trabajo. Rápido, ayúdenme, por favor. No, se quemó mi bolsa con mi cheque. Ayúdenme. Quedó rete bonita la cuna, ¿eh? Verdad, la arregló la chela. Bueno, ¿y qué has pensado? ¿Sí te vas a quedar con el niño? Pues este bebé me ha robado el corazón, pero no me puedo quedar con él. Blanca, no es mío. Yo voy a seguir yendo al tiradero de basuras todos los días. A ver si aparece la madre de este niño. Ojalá que se arrepienta y regrese a buscar a su hijo. Pero claro que si no vuelve, pues entonces sí me quedo con el Chuy. ¿Chuy? ¿Qué, ya tiene nombre? No, no hemos pensado en ningún nombre, pero pues mientras se me ocurre uno, lo estamos llamando Chuy. Pues Chuy se les dice a los Jesús. Pues entonces está bien puesto el Chuy, porque fue Jesús del cielo quien me lo mandó. Y si me llego a quedar con él, voy a trabajar un chorro para darle lo mejor. Algo me dice que este muchachito va a ser alguien importante en la vida. No sé, un doctor, un abogado, o un científico, de esos que descubren medicinas para curar cosas graves. Sí, sí, yo lo voy a guiar por el camino del bien, de la honestidad. Y nadie, nadie va a poder decir nada malo de él, porque va a ser el mejor hijo del mundo, ¿verdad, Chuy? Yo te aconsejo que no sigas buscando a la madre del niño, Lupe. Esa mujer no va a aparecer. Lo mejor es que Chuy se críe aquí en el barrio con nosotras. ¿Sí? ¿Verdad, Chuy? ¿Verdad, Chuy? ¿Verdad, Chuy? ¿Verdad, Chuy? ¿Verdad, Chuy? ¿Verdad, Chuy? Está bien, señorita, muchas gracias. Ya viene Marina y los voy a dejar solos para que puedan platicar. Gracias, doctor. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Mucho mejor, más coherente, más apegada a la realidad. La verdad, aunque insiste que su hijo fue robado por un hombre enmascarado. La verdad, no sé si solo existe en su imaginación. No, no, Marina ha estado insistiendo en que un hombre enmascarado le quiera hacer daño. Pero bueno, nadie lo ha visto. Bien, esperen un momento, por favor. Voy a ver que la traigan. Sí. Marina. Ricardo. Qué bueno que regresas. Sí, no. Regresé por ti. Solo por ti. Perdóname, perdóname. No, 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 perdóname tú a mí, mi amor. Fui yo quien no creyó en ti. No. No te dejé que me explicaras nada. Pero vamos a empezar otra vez, ¿sale? Vamos a tratar de olvidarnos de todo. Tu madre nos alejó. Yo no sé cómo le hizo para hablar de las fotos. Ya, ya, no hables de mí, mamá. Yo te suplico que me perdones por todo lo que has sufrido. Nuestro hijo, Ricardo. Sí, mi amor. Sí. Luego hablamos de nuestro hijo. Luego. Ahorita, ¿sabes qué? Lo importante es que es que te mejores rápido para irnos a la casa. A nuestra casa, mi amor. Vamos a ser felices. Ahora sí vamos a ser felices. Sí. Y nadie, escúchame bien, nadie nos va a poder separar. Dios. Nos volveremos a ver. Pero qué guapo está el señor Ricardo. Qué lástima que esté casado con esta loca. Toma. Bueno, si sigue igual de loquita se va a quedar para siempre en el manicomio. Y entonces yo podría consolarlo. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes esta mañana, Marina? Mentalmente bien, doctor. Ya tengo todo claro. Pero me pasa que me siento todavía como muy angustiada. Ya llevas un mes internada. Has progresado mucho. Las terapias han sido muy buenas para ti. Ya lo recuerdas todo, ¿verdad? Sí, sí lo recuerdo todo. Recuerdo desde cuando se me presentó el parto. Yo estaba en la calle y llegó una maestra y me pidió una ambulancia para ayudarme. Luego, me acuerdo cuando nació mi bebé y yo me sentía como muy confundida y muy aturdida y lo escuchaba yo llorar y no podía alimentarlo porque no me sentía yo capaz. Luego me acuerdo cuando salí del hospital y tenía a mi bebé en mis brazos y estaba con otra mujer. No puedo acordarme del rostro de esa mujer, pero tenía una niña. Luego yo y yo nos separamos y fue de ahí cuando me fui al parque. ese parque donde me robaron a mi hijo. ¿De verdad te lo robó un hombre en Mascaradona? Sí, ya se lo dije, doctor. Yo no pude hacer nada. Yo me sentía como como muy confundida y luego traté de arrebatarle el bebé a una pobre mujer pensando que era mi bebé. Fue ahí cuando llamaron a la policía y me trajeron para acá. Vamos a encontrar a tu hijo, Marina. ¿De verdad, doctor? Claro que sí. Nos va a ayudar la policía y con el favor de Dios tendrás muy pronto a tu hijo de regreso. Sí. Permiso, señor. Le traje agüita de naranja con hielo. Está haciendo mucho calor. Gracias. Me estaba muriendo de sed. ¿Sabes una cosa, Sara? Cuando llegue Marina se va a poner feliz de conocerla. Desde que llegaste a esta casa has hecho un excelente trabajo. Gracias. Sí. ¿Y cuándo sale la señora del manicómico? Quiero decir. Ah. Perdón. De la clínica mental. Lo siento. Pronto. Muy pronto, Sara. Ya está totalmente recuperada. Qué bien. Y cuando regrese cuando regrese vamos a ser felices. Vamos a crecer nuestro amor. Vamos a... Vamos a tener hijos. Hijos. Señor, ¿no le da miedo tener hijos con la señora Marina? Es decir, los niños pueden nacer también locos. Hoy está cumpliendo un mes de haber llegado a esta casa, mi Chuy. Ay, qué guapo está mi ahijado. Parece un rey. Ay, qué bueno que te quedaste con el niño, Lupe. Ya verás qué feliz te va a ser este niño cuando crezca. Sí. La madre nunca apareció. Durante este mes yo he ido diario a los tiraderos y jamás regresó a buscarlo. La Chuy es mío. Mío, mío, mío para siempre, mi Chuy. Está muy bien. A ver. Está bien dormido. Pobrecito. Está caliente. Está caliente. A ver, espérate. Ahorita la enfermo. Espérate. 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 A ver, Sara. ¿Qué te hace pensar que mis hijos puedan heredar el desequilibrio mental de Marina? Bueno, es que yo tengo una prima que está completamente loca y su hijito nació igual. Loco. Sufre tanto ese niño, de verdad. Sufre mucho. Pobrecito. Bueno, con permiso, señor, que voy a seguir con mis actividades. Permiso. Gracias. Gracias. Sufre. ¿Qué? ¿Qué hay, hermano? ¿Un jugo? Gracias. Por favor. Elías. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si Marina y yo tenemos hijos, ellos puedan heredar el desequilibrio mental de ella? ¿Quién te dijo eso? Estaba platicando con Sara y me hizo unos comentarios y me quedé pensando y... ¿Pero cómo se le ocurre decirte semejante cosa? O sea, no tiene ni idea de lo que está hablando. No sé, hermano. A mí me da muchísimo miedo haber un niño que armó este mundo. A lo mejor... A lo mejor Marina y yo estamos condenados a no tener hijos nunca. Malvina. ¿Y qué se ha sabido de la lanchera? Porque desde que regresamos de Madrid no salgo de este cuarto. Hablo muy poco con mis hijos, como todos están tan enojados conmigo. Nadie me habla. La señora Marina ya apareció. La pobrecita está internada en un sanatorio mental. No me digas. ¿La lanchera se volvió loca? No. La señora ya se está recuperando y según el señor Ricardo muy pronto ladrán de alta. Ay. En estos últimos meses la pobre señora ha pasado por cosas muy fuertes. ¿Y qué? ¿Ya dio a luz? Sí. Pero el niño murió. ¡Ay! No me digas. La señora Marina está tan afectada que se niega a aceptar los hechos y asegura que a su hijo se lo robó un hombre enmascarado. Desde hace mucho tiempo ese hombre enmascarado solamente existe en la mentecita enferma de Marina. en cuanto al niño estoy segura que ese niño no era hijo de Ricardo. Yo creo que lo más sano para Marina y para mí es que no tengamos hijos. Pero, a ver, ¿qué te pasa? Son jóvenes, no te puedes condenar a no tener hijos. Estoy hablando de hijos biológicos. nos vamos a adoptar. Nos vamos a adoptar, hijo. Sí. Bueno, es un cuero este tal Mario Cimarro. Uy, si lo conociera me lo comería a besos. Así. Pero, ¿estás loca, Sara? ¿Qué es eso de estar besando una foto en una revista? Ay, bueno, tía, dame chance, como no lo puedo tener en persona, me conformo con la foto. Mira, en vez de estar perdiendo el tiempo mirando una revista de chismes, mejor te pones a trabajar. ¿Qué para eso te pagan? Oye, tía, ¿y cuándo piensan traer a la casa a la señora loca esta? Más respeto, Sara. No seas igualada. Y no te atrevas a volver a llamar loca a la señora Marina. Bueno, ya deje regañarme, ¿no? Pareces un general. Tienes que reconocer que es una pena que un hombre tan guapo esté enamorado de una vieja que está loca. Es una pena que solo piense en ella. No te metas en lo que no te importa. Y ándate derechita, ¿eh? Porque si no, yo misma voy a hablar con el joven Elías para que te corra. ¿Cómo corrió a Gertrudis? Ay. Pues le guste o no, la vieja está loca. Me da tanto gusto verte tan recuperada, Marina. Ya me enteré que te van a dar el alta, así que ya pronto vas a estar en casa. Sí. Ya me quiero ir a mi casa, ver al tío Guillermo, estar junto a Ricardo. Su madre nos hizo tantos daños con tantas mentiras de manipulaciones. No, ya, ya. Marina, por favor, quítate eso de la cabeza. Sácate Alberto de la cabeza. Mira, tu único objetivo en la vida es amar a tu esposo. Y ya, Marina, ser feliz. ¿Eh? Ay, lo quiero tanto, Laura. Ricardo también te quiere mucho. Es justo que los dos estén juntos para siempre. ¿Eh? Sonrisa, princesa. ¿Cómo que adoptar un hijo? No, no, no. Yo me niego rotundamente a que vayan a adoptar a la calle a un niño que no sabemos ni quiénes son sus padres. No. Mamá, no estás en posición de negarte nada. Mira, esta es la casa de mi tío Guillermo. Afortunadamente, él todavía no sabe nada de lo que le pasó a Marina, pero en cuanto regrese a Acapulco, pues se va a poner al corriente de todo. Así que te recomiendo, por favor, que no lo contradigas porque en un arranque de enojo te puede terminar corriendo de la casa. Claro. Eso es lo que soy ahora. Una rimada en lo que antes era mi casa. Soy una rimada. Mamá, por favor. Acepta que ya causaste demasiado daño. Si Ricardo y Marina quieren adoptar un hijo, están en todo su derecho de hacerlo. Entiende que para ellos puede ser la felicidad perdida. No intervengas más. No. Y te ruego por lo que más quieras que si no estás de acuerdo con la adopción, pues te ahorres tus comentarios. ¡Lupe! Mira lo que me compré a mi ahijado. ¿Qué cosa? Una carriola para sacarlo a pasear. Híjole, eres a tú, mamá. ¿A poco no está increíble? Es una monada. ¿Pero con qué vas a pagarlo? Por eso no te preocupes porque lo voy a pagar por partes. Oye, este es mi segundo regalo para mi ahijado, ¿verdad? Y tenemos que empezar a preparar la fiesta para el bautizo. Obviamente que la madrina soy yo, ¿verdad? Bueno, tenemos que buscar un buen padrino que no sea nada a codo para que le regale todo lo que le haga falta a mi ahijado. Oye, se me ocurre. Él ata a ser de buena gente. A lo mejor él quiere ser el padrino del chui. ¿No? ¿Este es el mejor? Ay, pues claro, si es dueño de una tienda de abarrotes, entonces le puede regalar todos los días la leche para que coma. ¿Eh? Ay, ya verás, Lupe, va a ser un redentón a todo dar con la gente del barrio y una banda y... Ay... Bueno, ¿y tú por qué pones esa cara? No sé, de pronto pienso en la verdadera madre del chui. Ya hace un mes que tenemos al chui con nosotras y pues le hemos tomado mucho cariño y si de pronto apareciera la madre y nos lo quitara... Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ni lo mande Dios. Ya chui es tuyo y nadie, nadie te lo va a quitar. No, me da cosa. Doctor, yo quisiera preguntarle algo. Sí, dígame, lo escucho. ¿El problema psicológico que tiene Marina es hereditario? Definitivamente no. Marina está casi recuperada. Dentro de muy poco será una persona totalmente sana. ¿Y el problema puede volver a presentarse, Ollana? No es muy probable, pero mire, amigo Alarcón, lo mejor es que cuando su esposa sea dada de alta, usted se dedique a cuidarla. ¿Piensan tener más hijos? Sí. Sí. Bueno, entonces le recomiendo que espere a que Marina esté totalmente recuperada para poder tener otro hijo. Doctor, le pido, por favor, que no le vea decir nada de esta conversación. ¿La puedo ver? Claro que sí. Solo le pido que le haga sentir su cariño, su afecto, su protección. Eso es indispensable para su mejoría definitiva. No se preocupe, doctor. Yo la amo. La amo muchísimo. Y nunca la voy a volver a abandonar. Marina, tienes una visita. Hola. Quiero que sepas que te amo muchísimo muchísimo y que sigues siendo la misma mujer de la que me enamoré. Ricardo, de aquella salvaje que llegó a tu casa, no queda nada. De aquella peleonera que gritaba. Mi amor, sigues estando igual de hermosa. Con todo y tus gritos y tus peleas, siempre fuiste muy dulce. ¿sabes qué? Juntos vamos a tener un futuro muy bonito. Yo te voy a hacer la mujer más feliz de este planeta. ¿Feliz? Sí. Yo nunca voy a ser feliz hasta que nos recuperemos a mi hijo. No, 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 pero no hagas así. Mi amor, vamos a tener todos los hijos que tú quieras. Yo quiero a ese nuestro. Yo le iba a poner Ricardo por ti. Ay, perdóname. No. No me te voy a poner así. Pero no me pidas perdón. Si sientes deseos de llorar, ¿y ahora? Si quieres gritar, ¡grita! ¡Ríete! ¡Haz lo que quieras! Para eso estamos juntos. ¿Ríete? Ven, mamá. Qué bueno que estés aquí en la casa. Necesitaba hablar contigo para que me ayudes, Matilde. Usted dirá, señora. Ay, me siento tan feliz de que estés esperando un hijo. Este bebé va a alegrar esta casa completamente. Él sí es un verdadero Alarcón. ¡El único! Bueno, recuerde que también hay otro niño Alarcón. El hijo de Marina y de Ricardo. No. No. Ese niño no existe. Bueno, Marina asegura que se lo robaron. Ay, por favor, Matilde. ¿Pero cómo vas a creer en las palabras de una loca esquizofrénica desquiciada? Ese niño se murió al nacer y ella no lo recuerda. El único heredero de los Alarcón será tu hijo con Elías. Ningún otro niño puede gozar de ese privilegio. Mira, yo sé que Ricardo quiere adoptar un bebé para llenarle a su mujer el vacío del niño muerto. Matilde, tú tienes que ayudarme. Tenemos que convencer a Ricardo de que no adopte a ningún niño de la calle. Yo no quiero un niño que no sea de mi sangre en esta casa. Por favor, ayúdame, hija. Lo siento mucho, señora Alberta, pero por lo que me contó Elías, Ricardo está decidido a adoptar. y la verdad no creo que nadie lo convenza de lo contrario. Llegamos. Ahora sí, a empezar los trámites de la adopción del bebé. Marina se va a poner feliz. Va a volver a ser la de antes, vas a ver. Vamos, vamos. Gracias, gracias. Madre Angustias, la buscan. ¿Qué tal, madre? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es la madre superiora, ¿verdad? Sí, yo soy. Pasen, tomen asiento. Gracias. ¿En qué puedo ayudarlos? Bueno, madre, primero quisiera empezar contándole una historia y ya después de que usted me escuche va a entender por qué estoy aquí. Mi esposa Marina Hernández me dijo. Y yo. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina